¿Cómo estás, Paula? Muy bien, acá divertida con ustedes, el fútbol, el deporte. Sí, imaginate que esta semana Castillo estuvo de parabienes, con lo cual está con el ánimo en alza, así que está con posibilidades de gastar a 10, 3 siniestras. Bueno, de un tema, Nuria, que a vos en lo personal te va a gustar, y a muchísimos amigos de Banda 3.0, familias se van a sentir identificados, nos visita Patricia de Bellew, ella es licenciada en Recursos Humanos, doctora en Filosofía, familia de periodistas, y coordina el centro del IAE de esto de conciliar la familia y el trabajo. A ver, ¿de qué se trata? Contanos, más valores, ¿no? Bueno, se trata de una realidad que vivimos todos, todos los días, que es el gran desafío de conciliar la vida personal, la vida familiar, con las responsabilidades profesionales y laborales, en un entorno de trabajo y en grandes ciudades como esta, donde todo el mundo tarda mucho tiempo en llegar del trabajo a su casa y viceversa, donde la realidad de la incorporación masiva de la mujer al mercado del trabajo ha cambiado las reglas de juego dentro de las organizaciones, porque la mujer está aportando más flexibilidad, más conciliación, más ganas de volver a casa, porque ahí seguro también la esperan, y la realidad es que todo el mundo puede sentir esto como un tironeo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hacemos para llegar a todo cuando efectivamente hace falta salir a trabajar, ¿no? O sea, acá hay un tema de que cada persona toma sus propias decisiones, cada uno es responsable de lo que quiere hacer, ¿no? Si se casa, si tiene hijos, ¿quién le cuida a esos hijos, no? Pero asumida esa responsabilidad personal, hay que pensar desde el mundo del trabajo, ¿cómo hacemos para ayudar, acompañar esas demandas familiares que tienen todas las personas que trabajan? ¿Y se puede hacerlo en armonía? ¿La combinación de todo esto puede darse de una forma armónica y sin que se colapse en el intento? Bueno, no hay fórmulas secretas, no hay recetas, en realidad cada uno tiene su propio desafío todos los días, con un tema que es muy variable, porque evidentemente no se puede controlar todo, pero donde sí se puede aspirar a lograr esa armonía, en la medida en que uno en primer lugar tenga claro sus propias prioridades, que es lo que quiere. Evidentemente hay decisiones personales y también familiares, ¿no? que hay que tomar en conjunto. Y a partir de ahí, por eso mi trabajo desde el IAE apunta a formar a ejecutivos, a quienes tienen en sus manos equipos a cargo y son los que en definitiva tienen que administrar esta flexibilidad para conseguir ni más ni menos que asumir que la empresa tiene un nuevo stakeholder, que es la familia de los colaboradores y que efectivamente tendrá que trabajar en pos de conseguir acompañar esas demandas. Sí. Casos así como lactancia materna, cuando empiezan los chicos el primer día de clase, todo esto que tiene que haber como una mirada mucho más humanitaria y no de tal hora a tal hora, y sin crear tampoco un caos en la empresa, ¿no? Que todos resuelvan que ese día se lo quieren tomar un ratito más libre. Claro, exactamente. Es difícil administrar la flexibilidad. Es difícil conciliar, porque digamos, en una misma empresa el primer día de clases es para todos el primer día de clases, igual que para las mamás docentes, digamos, que generalmente arrancan las clases acompañando a sus alumnos y no a sus hijos, ¿no? Exactamente. Por eso las empresas lo que hacen es, en primer lugar, establecer prácticas o políticas, como bien decía Paula, que es como tener al menos un marco de referencia de qué políticas o qué iniciativas la empresa está dispuesta a acompañar. Pero después, como bien decías, Nuria, el primer día de clases es el mismo para todos y es el jefe de cada equipo quien administra esa flexibilidad, entendiendo también que hay que trabajar por objetivos, no solo por presencia física, que te quiera acá en la oficina, sino que a veces tenemos la posibilidad de teletrabajar desde casa. Eso es algo que se está dando más en la Argentina, porque afuera se da y mucho. Y acá es como que todavía hay resistencia de algunas empresas, ¿no? A que esto pueda darse. O te dicen, sí, existe, pero cuando optaste por el teletrabajo y tu jefe te empieza a mirar medio torcido. Y ni hablar, obviamente, si tenés una función con un grado de responsabilidad de jefe o gerente, ¿no? En una mujer, la verdad es que es mucho más complicado. Sí, sí, sí. Estamos trabajando precisamente para eso. Hay empresas que ya tienen el teletrabajo instalado, inclusive homologado por el Ministerio de Trabajo, con la idea de, también hay un proyecto de ley para tratar de sacar este tema, con la idea precisamente de ofrecer esa posibilidad, teniendo en cuenta que el teletrabajo no es para todo el mundo, ni siquiera para todas las posiciones, ¿no? Hay algunos gerentes que teletrabajan y lo hacen muy bien, y se puede. También hay que trabajar internamente para que no sean mal vistos los teletrabajadores como poco comprometidos, ¿no? También la experiencia indica que lo bueno es no teletrabajar todos los días, sino dos o tres veces por semana, que el empleado no pierda el contacto con la oficina, con su equipo, ¿no? Porque si no es como que se aísla demasiado. Y también hay que entender si puede teletrabajar en su casa, ¿no? También hay que entender la realidad familiar, ¿no? Poder tener el suficiente aislamiento, ¿no? Como para poder hacerlo. O sea, que por eso digo, no es para todo tipo de posición ni de siquiera de personas. Patricia, vos te formaste en Italia, en España, y ahora tenés una inspiradora, que vos empezaste este tema en el año 2000 y llega a Argentina la visita de una Nuria, Nuria Chinchilla, que es una visita muy esperada y que realmente con una mente muy abierta y muy experta en este tema. Sí, tenemos la alegría de recibirla. La semana que viene llega el lunes, se queda toda la semana. Nuria Chinchilla es la referente mundial que tiene el tema conciliación, trabajo, familia. Ha sido ella la que desde el IES de Barcelona ha impulsado todo un cambio en Europa. Ella es de Barcelona. Ella es catalana. Ha trabajado intensamente también en la Unión Europea con la idea de alguna de estas políticas poder llevarlas a todos los países de Europa. Es la líder mundial que tiene el tema y tenemos la fortuna de tenerla en Buenos Aires la semana que viene, en distintas actividades para distintos públicos, con la idea de que muchos puedan conocerla, enriquecerse de su experiencia. Y como decía Paula, es una gran inspiradora de estos temas. Sí. El jueves hay una actividad que la hacen ustedes con actividad abierta al público. Sí, tenemos la oportunidad de contar con una conferencia de Nuria en el Auditorio de OSDE, en zona Catalinas. Y OSDE también nos da la posibilidad de transmitir esa conferencia a las ciudades del interior, cosa que me da también mucha alegría para que mucha gente del interior también pueda acercarse a las oficinas de OSDE y poder también seguir desde allí la actividad que tendremos aquí en Buenos Aires. Patricia, ¿son consultados ustedes por las empresas como para tener algún tipo de asesoramiento? ¿O hoy es una problemática que a las empresas les interesa abordar? Sí, totalmente. Mira, tengo aquí para mostrarte, esta es una publicación, la última que sacó nuestro centro, que es una guía de buenas prácticas, donde hay más de 20 empresas que han publicado aquí buenas prácticas de conciliación, trabajo, familia. Y hay un estudio cuantitativo con más de 200 empresas grandes y pymes del interior y de Buenos Aires que están mostrando justamente qué están haciendo a favor de la familia de sus colaboradores. Y hasta tienen un premio que se hace todos los años con la Fundación Proyecto Padres y están reconociendo las prácticas de empresas que están haciendo todas estas actividades innovadoras, pero promoviendo la actitud, familia y trabajo. Impresionante ese premio. Sí, es una iniciativa conjunta con la Fundación Proyecto Padres que la hemos siempre hecho a la ceremonia en el ámbito público porque entendemos también que aquí, así como decíamos, hay una responsabilidad personal, una responsabilidad de las empresas, también le cabe una responsabilidad del Estado de apoyar estos temas desde lo que son políticas públicas. Y por eso nuestro premio se entrega siempre en el ámbito público con la idea de poder instalar esta temática desde allí. Ha sido declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados y estamos también trabajando en algunos proyectos de ley para apoyar estos temas desde la agenda pública. Bueno, en buena hora. Así como en algún momento el tema de la responsabilidad social empresaria empezó como a copar la agenda de las empresas, es muy bueno que ahora esto también sea prioritario. Patricia, recordemos, si querés, jueves 5 de julio de 9.11 y media es... Exacto. Bien, en el auditorio de OSDE, allí en Alema al Mil, la conferencia ¿Cómo ganar la batalla por talento? ¿Así se llama? Exacto. Bien. No sé si hay algo más que nos quieras agregar. Si hay una página en donde puedan ser consultados. Sí, por supuesto, pueden entrar en la página del IAE, buscar nuestro centro, Centro Estándar Bank Conciliación Familia y Empresa o directamente escribirnos. Confíe. Por supuesto, confíe, con Y, arroba iae.edu.ar ahí con mucho gusto podemos atender todas las consultas que quieran. Bien, ahí estaba saliendo el mail. Patricia, te agradecemos mucho que hayas venido. Sí, gracias Patricia.